Me siento contento de estar aquí hoy en día y me siento orgulloso de representar el país por primera vez. Yo siempre he querido jugar por mi país desde chiquito, pero ahora creo que tengo la oportunidad de representar y dar lo mejor de mí. O sea, me lo impedían porque querían que yo me enfocara más en el juego de NBA y cosas así, pero ahora tenemos la oportunidad. O sea, el contrato del 2-Way es como, tú puedes practicar con ellos y volver para la D-League, volver, practicar con ellos, volver. O sea, es duro, ese contrato es duro, pero a mucha gente le gustaría estar en un contrato así. Ahora mismo solamente la D-League tratando de subir para arriba otra vez, de tener un contrato garantizado NBA, no 2-Way. O sea, yo he visto jugar a todo el mundo, o sea, desde chiquito hasta grande y sé cómo todo el mundo juega. Y creo que tenemos el mismo juego de carrera y creo que vamos a tener una buena mecánica toditos juntos. O sea, me ha pasado ir por Europa, por todo ese lado, pero ahora mismo, o sea, creo que tengo un chance más de lograrlo. No, ahí te acaso, por última vez. Exactamente. ¿Y tú sientes que tú eres un NBA todavía? O sea, yo creo que sí. Y con Dios por delante y la confianza que tengo sobre mí, creo que podemos llegar. ¿Cuál edad tú tiene ahora mismo? 24. ¿Y tú sientes que todavía tú eres joven para ese, no? Creo que sí, o lo han dicho, coaches y todo. O sea, no solamente le da, han visto muchos jugadores más viejos que yo, y tienen contrato ahora mismo. O sea, que no hay nada imposible, creo yo, o creemos. Puede ser la 1, la 2, la 3, no importa. O sea, para la posición de 3, creo que tengo que echar un chima de libra. Creo que eso es todo lo que necesito, pero después todo está bien. ¿Te has comprometido para una siguiente ventana con la selección? Oh, claro. Todito. Lo que sea. Estamos aquí. ¿Por qué ahora? Porque en esta ocasión, probablemente un poquito tarde, llega por lo menos 4 o 5 selecciones tarde. Tu institución con el equipo nacional. O sea, ahora creo que yo tengo la oportunidad de jugar. Entiendo. Creo que ahora tengo el chance de representar. ¿Se siente bien con este coach? ¿Quién es mi edad en el fútbol? Oh, claro. Me siento bien. Siempre me ha gustado Mahita, Melvin, todos los coaches. Y creo que ambos están bien.